El primer premio es una orden de compra por un valor de 20.000 pesos. El segundo premio, 2 kilos de asado más 2 kilos de chorizo. Hoy, 20 de abril, vamos a hacer el sorteo del supermercado Buena Vida aquí en pleno centro de nuestra ciudad. Le decimos a la rubia que agarre la caja. Vamos a sacar, rubia, un... Vamos por el segundo premio primero, ¿le parece? No, no. Vamos por el segundo premio. A ver quién se gana los 2 kilos de asado más 2 kilos de chorizo. El número es el 850. Pertenece a Benjamín Galeano. ¿Puede ser? Igual está el número de teléfono allí. Ha ganado Benjamín el segundo premio. Vamos ahora por el primero. A ver quién es el afortunado o la afortunada que gana la orden de compra de 20.000 pesos. Es un muy buen premio. El número es el 892. Pertenece a Luis Vos. ¿Puede ser? No, es la hombre. Luis Vos. Creo que dice así. Igual está el número de teléfono allí. Que ha sido el ganador de este primer premio. Una hora y ya está. ¿No? Son dos premios. Ah, son dos. Son dos. ¿Usted quiere seguir sacando, rubia? No, no. Lo vamos a llamar por teléfono a los ganadores. Les recuerdo entonces, el ganador del segundo premio es Benjamín Galeano. Dos kilos de asado más dos kilos de chorizo. Y el primer premio, Luis Vos, creo que dice así el apellido, es el ganador del primer premio que es una orden de compra por 20.000 pesos que puede pasar a retirar, si quiere, por aquí, por el supermercado. Buena vida en pleno centro de la ciudad.